Desde la oficina de juventud del municipio se tienen abiertas las inscripciones para participar del concurso de disfraces elaborados con material reciclable. Este concurso que es apoyado por Cultivarte está dirigido a jóvenes entre los 14 y 28 años de edad. Una iniciativa que surgió para hacer, digamos, no pasar esta fecha por alto, sino que también participen los jóvenes de cierta manera. Entonces queremos hacer un concurso de disfraces con material reciclable, la cual queremos que los jóvenes nos envíen las fotografías de la elaboración y el producto final, el disfraz finalizado. A los siguientes contactos puede ser al 320-593-7586 o al correo zonzonjuventud.com Tenemos como fecha límite para hacer las inscripciones y para mandarnos las fotografías. Inscripciones hasta el 28 de octubre. Esas inscripciones se pueden realizar en la Casa de la Juventud en un horario de 9 de la mañana hasta las 6 de la tarde. La premiación se va a realizar el mismo 31 de octubre, donde nos vamos a poner en contacto con los chicos ganadores. Les vamos a decir cuál es la premiación, por qué es una premiación sorpresa y dónde pueden reclamar esa premiación. La pandemia por el COVID-19 ha suprimido o postergado varias actividades, por eso se busca generar otros espacios para celebrar estas fechas tradicionales. Teniendo consciente de la problemática que estamos viviendo actualmente sobre el COVID-19, entonces no queremos dejar pasar esta fecha y seguir con esos actos culturales. Entonces esta vez tratamos de hacerlo un poco virtual, como lo hemos estado haciendo, y entonces hacer esta fecha con los chicos no dejarla pasar. Es de aclarar que la idea es que sea 100% reciclable, de punto es un poco complicado, pero si la idea es que tengan cierta clase de material reciclable, entonces pueden utilizar lo que son botellas, plástico. Para las personas que deseen participar se les recuerda el número de WhatsApp, donde podrán mandar las fotografías, el cual es 320-593-7586.